El HOA o Homeowners Association no es nada más y nada menos que la junta de condominio, como se conoce en algunos países de Latinoamérica, o la asociación de vecinos. Y una buena asociación de vecinos, un buen HOA de verdad que puede no solamente mantener el valor de tu propiedad, sino subirle el valor de tu propiedad. Por consiguiente, un mal HOA o una mala asociación de vecinos te trae los precios de las propiedades para abajo. Todos quieren hacer planes para subirle el valor a su propiedad sin ponerle el ojo a este tema específico. Hoy en su canal Mática de Plata. Por alguna razón, casi todos los propietarios, la mayoría de los propietarios no se sientan a pensar en los beneficios de tener una buena asociación de vecinos, un buen condominio. Les voy a dar un ejemplo de por qué el HOA puede ser súper beneficioso y no es simplemente una deuda más anual o una anualidad más que se tiene que pagar. Ok, vengo de ver una propiedad, preciosa propiedad, excelentemente ubicada, una propiedad, un townhouse que me interesaba o que me interesa para alquilar. Ok, llego a pesar de que las propiedades son un poquito viejas, ok, un poquito antiguas. Todo está en perfectas condiciones. ¿A qué me refiero? La grama está cortada, las zonas comunitarias están limpias, es un conjunto cerrado, el portón sirve, las calles internas al conjunto residencial están todas sin huecos, está todo bien delineado, todo bien pintado. Eso es lo que hace el Homeowners Association, ok, el HOA. El Homeowners Association se encarga de mantener las áreas comunitarias en perfecto estado, ok. Y además de eso, esas personas que no sigan las reglas, porque los Homeowners Association tienen un grupo de reglas y de estatutos, esas personas usualmente se les llama la atención o se toman medidas más allá que dependiendo de las reglas se decidirá. El Homeowners Association se encarga de esa persona que no está cortando su grama, el Homeowners Association se encarga de esa persona que siempre tiene la música muy alta, el Homeowners Association se encarga de esa persona que tiene siete carros parados afuera, ok. Entonces el Homeowners Association, si tú tienes un buen Homeowners Association, sin duda alguna, el valor de tu propiedad, no importa qué tan vieja sea, va a subir o a mantenerse, ok. Un mal Homeowners Association te puede bajar muchísimo el valor de la propiedad. Mi recomendación para ustedes es que en el momento que estén comprando una casa o en el momento que decidan vender, que el Homeowners Association sea algo a lo que ustedes le prestan atención, porque de verdad que les puede subir muchísimo el valor de la propiedad o por lo menos mantenerlo estable comparado con otros lugares que tienen un Homeowners Association que es una basura, ok. No compré la propiedad por el mismo Homeowners Association, lo cual me parece excelente. Dentro de los estatutos de los bylaws del Homeowners Association no permiten que estas propiedades, una de las que fui a visitar hoy, un townhouse, no permiten que esa propiedad sea vendida para propósitos de alquiler, cosa que me parece excelente, me parece excelente. No lo sabía, cuando la fui a ver, cuando fui a abrir la propiedad, la Rialtro que me llevó no estaba percatada de que el Homeowners Association no permite la venta de esos townhouses en particular para inversionistas, para propósitos de alquiler. Entonces, rapidito el video, quería hacérselos, si les gusta esta recomendación voy a estar posteando más, consideren suscribirse porque hay muchísimas formas de agregarle valor a tu propiedad y todas las vamos a estar discutiendo aquí. Pero Homeowners Association, me parece que era una de esas que necesitamos conversar de ella. Otra vez, si tienen alguna pregunta o algún comentario, déjenla en la parte de los comentarios abajo. Gracias. Gracias.